Primo, esa piba no tenía ni 20 brejes Primo, esa piba es de las que rompe muelles Era mi loquina, la llamaba Carmina Era una loquina, ahorita la cocaína Primo, esa piba era otra cliente Primo, esa piba estaba muy caliente Almendra en las venas, habita en el Meliá Almendra en el aire, no paramos de sudar Tirando esa mierda veo que me llama Colega de un colega, él no tenía nada Y si no le hablo me quema el whatsapp Estoy en modo avión, sabes lo que pasa Me resbala todo, vive la vida No es la misma desde que chufla chisma La conocí comiendo Mindra Muy activa, siempre está en línea Esta golfa está loca Esta golfa, viste fila El viejo también pilla, viene de familia Me flipa cuando me baila, física y química Primo, esa piba no tenía ni 20 brejes Primo, esa piba es de las que rompe muelles Era mi loquina, la llamaba Carmina Era una loquina, ahorita la cocaína Primo, esa piba era otra cliente Primo, esa piba estaba muy caliente Almendra en las venas, habita en el Meliá Almendra en el aire, no paramos de sudar Tirando esa mierda veo que me llama Colega de un colega, él no tenía nada Y si no le hablo me quema el whatsapp Estoy en modo avión, sabes lo que pasa Ey primo, ella era la fina Siempre quemaba líneas, siempre vestía filas Siempre andaba con lilas y llama por las pilas No quiere saber nada de lo que tú digas Fue buena clienta, aparte sus propinas Ella me tiraba, ya con sus adictas Se abrió nuevo insta, gran para las chicas Nos molaba vernos, pero es mucha Carmina Primo, esa piba no tenía ni 20 brejes Primo, esa piba es de las que rompe muelles Era mi loquina, la llamaba Carmina Era una loquina, ahorita la cocaína Primo, esa piba, la otra cliente Primo, esa piba estaba muy caliente Almendra en las venas, habita en el Meliá Almendra en el aire, no paramos de sudar Tirando esa mierda veo que me llama Colega de un colega, él no tenía nada Y si no le hablo me quema el whatsapp Estoy en modo avión, sabes lo que pasa Pero si no le hablo me quema el El